¿Sabes cómo está el niño? Qué bonito este niño No me estás mordiendo No me estás mordiendo animalito ¡Ese compu no! ¡No! ¡No! ¡Qué bárbaro! Volte a ver, te voy a tomar una foto Para acá Para acá niño bonito Para acá así como no te habías quedado Ahí Así Así quédate, así quédate Así quédate Vuelta a ver ¡Vuelta a ver! ¡Vuelta! Ah no 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 No